Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a VIA una vez más. Y hoy tengo una emoción muy especial porque vengo siguiendo hace unos meses esta terapia que estoy justamente con el fundador, el creador de esta terapia. Y les voy a leer un poquito sobre él. Él es Beturian Arana. Es experto en bienestar, aplicando el pensamiento cuántico y lleva 8 años enseñando a las personas a manifestar su realidad a través del método Sama, el cual es creador. Beturian comenzó su carrera como maestro de Reiki y experto en medicina tradicional china. Y es autor de 12 libros y cientos de videos que están a su disposición de todo el mundo en su canal de YouTube. Beturian colabora con múltiples medios de comunicación y es asesor de empresas y coach de personajes públicos. También es autor de los cursos online Abundancia Extrema, El Corazón Millonario, Milagro a Milagro, Un Curso de Milagros y los 12 pasos de Beturian Arana para Manifestar Tus Sueños, que ha filmado en las islas Seychelles. Beturian vive con su esposa en una masilla en las montañas de Girona, desde donde coordinan las formaciones de Sama en todo el mundo. Beturian, ¿cómo estás? Bienvenido a VIA. Fantástico y muy, muy contento de que me hayas invitado, muy, muy agradecido. Es un honor para mí, Beturian. Oye, pues nada, aquí queriendo que nos platiques de qué trata la terapia Sama, en qué consiste. ¿En qué consiste? Esta es la pregunta que a mí durante mucho tiempo me ha dado terror contestar porque nunca he sabido explicarlo. O sea, yo la creé, pero nunca, nunca supe explicarlo bien. Para mí era difícil, pero lo voy a intentar una vez más. A ver si ahora me sale. Mira, la terapia o programa Sama, ok, es aplicar los conocimientos que la ciencia cuántica nos está ofreciendo en tu día a día, en tu vida cotidiana. Entonces, es una técnica básicamente que te permite tener un control tremendo sobre tu vida, es decir, te conviertes en creador. Bueno, ya eres creador de tu vida, pero te das cuenta de lo que puedes crear, dejas de ser una víctima de las circunstancias y te da la posibilidad de ayudar enormemente, pero enormemente a tus seres queridos, es decir, a tu familia, a tu pareja, a tus amigos y de repente a los amigos de los amigos y a los familiares de los amigos y de repente al mundo entero. Es una técnica que te posibilita cumplir la misión de estar al servicio de los demás. Es una técnica que trabaja simultáneamente el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Es decir, que puedes en una misma sesión al mismo tiempo ayudar a alguien con un problema que arrastra de vidas pasadas, como puedes nivelar sus niveles de vitaminas, como puedes limpiar el espacio donde esa persona vive o duerme o trabaja, como puedes ir a un bloqueo que tiene de un trauma de la infancia o te puedes conectar con la bisabuela que murió hace 30 años y que de alguna manera a través del árbol genealógico está afectando a la persona. O sea que, ¿qué te puedo decir? Para empezar tengo una duda. ¿Es una terapia que es contigo, con el terapeuta, platicando? No. Si tú platicas con alguien, estás trabajando con tu mente, la mente de la otra persona, es decir, la mente de la otra persona te plantea un problema. Pues hoy me he peleado con mi jefe y lo odio por esto y esto y esto. Y entonces tú con la mente vas a intentar darle herramientas, vas a intentar... No funciona. Como sanación, no funciona. Funciona para que alguien que sabe más que tú te ayude como a poner las cosas en perspectiva en un cierto contexto. Pero es imposible que te sane porque nosotros trabajamos más o menos con el 5% de nuestra mente consciente. Y el otro 95% es el inconsciente. Por tanto, si tú no entras al inconsciente a resolver los problemas que hay ahí, las creencias, los programas, todo ese tipo de cosas, nada ocurre. Por tanto, en la terapia Sama no se habla. En la terapia Sama se hace todo solamente con la mente. Yo estoy en silencio, tú estás en silencio, yo te hago todas las correcciones, tú las percibes y empiezas a hacer los cambios inmediatos, que es extraordinario. Y además da exactamente igual. Si estás en mi camilla a 30 centímetros y yo puedo ponerte la mano encima, como si tú estás en México y yo estoy en España. Es exactamente igual porque estamos aplicando física cuántica. La cuántica es lo que dice. Otro mundo. Sí, exactamente. La física cuántica ya nos ha demostrado científicamente que absolutamente todo, todo en el universo está conectado. Es correcto. Que no hay ningún espacio vacío, que no hay ninguna separación. Por lo tanto, ese es como el principio de entender cómo puede ser que yo con mi pensamiento pueda resolver un problema que tú estás percibiendo en tu vida. Pero es que si tú y yo somos lo mismo porque no hay separación, se empieza a entender ya como una manera, ¿sabes? Como más fácil. Ahora que sabemos, bueno, ya hace mucho tiempo se hacen electroencefalogramas en las personas y se puede medir las distintas actividades neuronales dentro del cerebro. Pero ahora ya se han podido utilizar maquinaria más sensible que está alejada de la cabeza de la persona y se sigue leyendo exactamente igual. Es decir, todo lo que tú piensas y sientes es algo que tú emites hacia afuera y por lo tanto llega a todos lados y afecta a todos lados. Entonces, utilizando todos los principios que hemos ido aprendiendo que los científicos nos van dando sobre la física cuántica de los últimos 100 años aquí, lo hemos ido poniendo en algo que parezca lógico para nuestra mente, para nuestro hemisferio izquierdo, a nivel de solucionar problemas a las personas. En mi caso, yo empecé a generar todo esto y estuve tres años solito a escondidas viendo a ver qué pasaba un poquito así como diciendo a ver, a ver, a ver si no es que he fumado demasiada marihuana en mi vida y ya estoy teniendo alucinaciones. Pero cuando lo empecé a practicar con las personas y vi los resultados hasta el punto que dejé mi carrera como doctor en medicina tradicional china, ¿no? Dejé absolutamente todo lo que hacía, desde el parvio magnético, el esquí o las flores de barco, lo que tú quieras, lo que tú quieras, a Sama, ¿no? Que en ese momento ni siquiera tenía nombre, era simplemente, como diría yo, aquello que yo hacía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero cuando ya tomé la decisión de que esta era una herramienta que se tenía que enseñar, entonces ya le puse nombre, ya hice un protocolo de paso a paso, y ahí fueron surgiendo los niveles, ya se constituyó como una como una mini carrera, ¿no? Por decirlo así. Y todo esto que te estoy contando, que es tan difícil de creer y tan difícil de entender, se aprende en un fin de semana. Y además lo aprenden, o sea, hemos tenido niñas de 11 años, hemos tenido mujeres indígenas prácticamente de 87 años, hemos tenido amas de casa, ingenieros, veterinarios, médicos, psicólogos, psiquiatras, taxistas, quiero decir, como es algo que ya es nuestro, porque todos somos seres extraordinarios y nadie nos lo dijo y lo estamos descubriendo ahora, entonces cuando la persona simplemente acepta, no el creerse lo que yo le digo, sino acepta el practicarlo y entonces, guau, lo ven y dicen, guau, esto es increíble, en ese momento te das cuenta de que todo el mundo lo puede aprender y de que todo el mundo ya venimos con el software, digamos, ¿no?, instalado para poder hacer esto y muchísimo más. Estamos al, pero al comienzo del comienzo del comienzo, probablemente estamos explorando el 0,5% de las posibilidades que tenemos. Tienes toda la razón, Beturian, y me encanta, creo que esto que nos estás explicando, estás dejándolo muy, muy claro de qué trata y entonces, en resumen, es una terapia de sanación a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional y espiritual. Espiritual, sí. En este momento está constituido por tres niveles. En el primer nivel, como todas las personas que llegan a la formación todavía trabajan mucho desde la lógica, desde el hemisferio izquierdo, entonces les damos un protocolo a seguir para que el hemisferio izquierdo esté contento, pero ya empezamos a abrirles las posibilidades de lo que venía a ser el eslogan de Sama, que es, no conozco ningún límite, es decir, se empiezan a dar cuenta de que hay algo más. Ahí les entero yo un código, que es el código Sama 1.0, que es el código que permite que la persona trabaje ya desde la creatividad. Pero todavía se va a apoyar bastante en protocolos y cosas lógicas que conoce. Pero luego entra al segundo nivel. Bueno, te diré, entra al segundo nivel el que quiere, porque con el nivel 1 ya está. Para una persona normal, para una persona que es, por ejemplo, una abuelita que quiere tratar a sus nietos y a su gatito y a su marido, con el 1 va sobradísimo. Pero luego hay gente que es muy interesada en estos temas o que quiere empezar a tener una práctica profesional o que ya son terapeutas o médicos. Entonces estos pasan al grado 2. El grado 2, en vez de tener un protocolo de 150 círculos, que es con lo que yo trabajo, tiene 150. Entonces es muchísimo más amplio. Y ahí ya aprendemos todo lo que es la desprogramación cuántica, aprendemos muchísimo. Bueno, es tremendo, ¿no? Y va con su propio código. Es un código más... que te das cuenta de que la vida es magia. Y empiezas realmente a ser magia. Los que ya están muy chalados, muy idos de la canica, entonces ya se pasan al 3. Y el 3 es la puerta... El 3 es la puerta de entrada al comienzo del verdadero camino espiritual. En el grado 3, ya ni siquiera tratamos a la otra persona porque ya hemos aceptado que el otro no existe, que todos somos uno, que somos todos un mismo espíritu. Y entonces las correcciones que, por ejemplo, en mi caso, yo voy a tratar a Bianca, pues yo ya no te hago las correcciones a ti. Me las hago a mí. Porque todo lo que yo sane en mí, lo estás sanando tú porque tú y yo somos el mismo espíritu. Entonces ya es otro nivel, más sutil. Y en este nivel más sutil, se integra el tercer código, que es el último. Y la suma de estos tres... de este triángulo, de esta triada, ¿no? De estos tres códigos, genera un propio código. Y ese es el código que la persona ya está lista para comenzar el camino... el auténtico camino espiritual del perdón y del darse cuenta de que esto es una obra de teatro, que es un sueño y que todos los problemas de salud que tenemos vienen por la culpabilidad a nivel inconsciente de la separación con la divinidad. Llámalo Matrix, llámalo Dios, llámalo Universo, llámalo Reiki, llámalo como quieras. Pero el hecho de haber permitido que el ego nos separara de las demás personas, que creyéramos que aquel es un hombre, aquel es una mujer, aquel es un gordo, aquel es un flaco, aquel es otro país, aquel es de otra religión. Cuando hemos aceptado la separación, entonces ahí es donde hemos generado la dualidad. Y cuando hemos generado la dualidad, hemos generado la enfermedad. Así es. Y vivimos todo el tiempo en dualidad, Beturian. Y es que todavía no comprendemos en general qué tan mal nos hace estar en dualidad. Porque como bien lo dices, yo no me canso de repetir, todos somos uno. Y ahorita estamos hablando de algo, está maravilloso esto de los pasos, qué ganas de tomarlo ya. Ahorita me acaban de decir que van a venir a México pronto, ¿verdad? Entonces yo estaré en primera fila, seguro. En septiembre vamos, primero vamos a Madrid, luego sí, luego vamos a México en septiembre y luego ya toca ir a Buenos Aires, después ya toca ir a Santiago de Chile. Bueno, vamos a hacer una ruta, digamos, cada año que abarca todo lo que es los países latinos, ¿no? Ay, pues ahí yo estaré en primera fila cuando estés aquí en México. Qué bueno. Y ahorita que te estaba escuchando, estabas hablando de dejar de ser víctima. Sí. Porque estamos muy formados a tomar el papel de víctima en el universo. Y no entendemos lo riesgoso que puede ser vivir con ese papel. Y me gustaría si tú nos platicas en tu opinión sobre la culpabilidad, sobre el victimismo. ¿Qué es para ti? Bueno, claro, el victimismo es una enfermedad. Es una enfermedad terrible. Es una enfermedad que acabas siempre echando la culpa al mundo exterior de lo que te pasa a ti. Entonces dices, claro, a mí me pasa esto porque yo nací en una familia no sé qué. Ah, no, es que yo estoy jodido porque nací en México. Entonces, claro, el país está hecho un no sé qué. Entonces, claro, mi vida es esto, ¿no? Entonces, mi jefe no sé cuánto, mi pareja no sé cuánto. Entonces, de repente, a estas personas les tienes que dar una bofetada y decirle, pero no te das cuenta que siempre estás diciendo que todos los problemas que tienen vienen de fuera de ti. Cuando aprendes en la cuántica que no hay nada fuera de ti, cuando aprendes en la espiritualidad que no existe nada fuera de ti, entonces, ¿dónde está el problema? Dentro. Entonces, ¿dónde tenemos que ir a resolverlo? Adentro. Y nos han enseñado en esta sociedad a ir siempre afuera. Al terapeuta Sama, al psicólogo, al cura, al médico, a lo que te dé la gana, a tomar drogas, a tomar ayahuasca, a heroína, cocaína, partidos de fútbol, lo que sea. Pero siempre estamos en la búsqueda del exterior, en la búsqueda externa. La idea de Sama y la idea mía como terapeuta cuando tengo a mis clientes es enseñarles que tienen que dejar de venir a verme porque yo no les voy a resolver nada. Yo les voy a ayudar a empujar. Es como un coche que se ha detenido y lo empujas para que vuelva a arrancar. Pero son ellos en el interior que tienen que encontrar a la divinidad y es en el interior donde tienen que encontrar el amor. Y cuando hablamos del amor, obviamente estamos hablando de Dios con el nombre que le pongas. Pero bueno, cuando hablamos del amor, hablamos del amor a ti mismo. Cuando tú tienes amor a ti mismo, ¿por qué vas a estar mal? Si tú te amas, ¿por qué no tienes dinero? Si tú te amas, ¿por qué estás enfermo? No tiene ninguna lógica. Esa es un poquito la perspectiva con la que yo trabajo. De hecho, las dos razones básicas, fundamentales, primordiales, por las cuales cualquier persona manifiesta una enfermedad o manifiesta un dolor, solamente hay dos pilares que son, ¿estoy culpando a alguien o estoy castigando a alguien? Siempre esto es a nivel inconsciente si tú quieres. Pero yo castigo al marido, castigo a mi mamá, culpo a la sociedad, culpo al otro. Incluso me puedo culpar a mí mismo, ¿no? Pero siempre es, ¿estoy culpando a alguien de mi vida que no me gusta o te estoy castigando ya directamente porque yo creo que por culpa tuya yo no soy feliz? Claro, si estás buscando que el otro te haga feliz, ya estás jodido. Claro. Si estás buscando que tu coche te haga feliz, tu trabajo te haga feliz, o tu pareja te haga feliz, ya está. Déjalo, déjalo porque no va por ahí. La felicidad es interior. Cuando tú encuentras la felicidad dentro y tú eres feliz, entonces lo demás es un accesorio, es un premio, es un postre. Pero ya no dependes de los demás. Por lo tanto, ya no tienes que castigar a nadie. Ya he perdonado a mi mamá, he perdonado a la escuela, he perdonado a la religión, he perdonado al gobierno, he perdonado a los medios de comunicación. Cuando yo he perdonado a todos aquellos que creí que eran los malos de mi vida, y solamente me he quedado yo solo, desnudo, frente al espejo, diciendo, hey, nadie va a venir a hacerte feliz, nadie va a venir a resolver tus problemas, ve tú, o lo resuelves tú solito, o no hay otra cosa. Y entonces en ese momento es cuando empiezas a resolver los problemas en tu interior. Y entonces lo curioso es que, y en eso también se basa la física cuántica, es que cuando mi interior vibra en armonía y vibra en amor, entonces mi entorno vibra en armonía y en amor. Y entonces resulta que los amigos que tengo son gente genial, que los clientes que tengo son todos, bueno, que me los llevaría a casa a cenar. Que mi mundo es un mundo de amor, pero porque yo lo estoy emitiendo desde dentro. Claro, mira, ahorita que estás hablando de eso, el no depender, ¿no? El no depender de nada, ni de nadie, ni de un terapeuta. O sea, qué belleza que la cama pueda hacer que tenga un objetivo como ese, ¿no? Aquí están las herramientas para que tú, yo te encamino y tú sigas.